Hola amigos de Modo Deporte Este sería el once titular que mandaría Mauricio Pellegrino a Antoijins Por la fecha 20 del campeonato Vexson 2023 Con campos en el arco Andía, Domínguez y Casanova serán los tres de fondo En el mediocampo arrancaría Mateos, Poblete, Ojeda, Osorio y Morales Y en el ataque estaría Fernández y Guerra Por su lado el equipo del técnico Juan Asconzabal comenzaría con González en el arco Fuentes, Ormazabal y Lodo González conformarían la línea defensiva En el medio sector estaría Díaz, Hernández y Castillo Y en el ataque tendríamos hablando Maturana y Castro Este partido se desarrollará en el Estadio Santa Laura este 7 de agosto a las 20 horas de Chile Cabe resaltar que en la tabla de posiciones La Universidad de Chile se encuentra en el puesto número 8 con 29 puntos Mientras que Oijin se encuentra en el puesto número 13 con 20 unidades Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!